No son la tripulación ideal. No es una lorita común. ¿Quién es mi rodito? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Y él no es el marinero más hábil. ¡Lo siento! Pero existe algo... ¿Tú quieres ser pirata del año? ...que podría cambiar todo. Ese trofeo tiene mi nombre inscrito. Este es el plan. Vamos a Londres. Pero, Capitán, ¿dónde vive la reina Victoria? ¡Odio a los piratas! El peligro nos da risa. A mí ni siquiera me gusta el peligro. ¡Abandonen el barco! Piratas, una loca aventura. También en 3D. Consulta su cartelera de cine.